...sumando otras informaciones... Volviendo a lo serio, ¿eh? ...la mujer, que en principio estaba previsto, sí, estaba previsto que la mujer salga en un plazo de tres horas, nos decía el comisario se va a quedar, se va a quedar porque posiblemente dio un dato falso. Comisario, ¿es así? ¿La mujer continuaría detenida? Así es, hemos corroborado que efectivamente la mujer mintió con relación a su hijo en periodo de lactancia. El personal de patrulla se continuó en el lugar y corroborado que ella mintió. Entonces el fiscal dispuso su detención, su permanencia en esta comisaría y que mañana le va a tomar la declaración. Con relación a ese hombre que llevó hasta aquí y retiró a los menores, incluso a la motocicleta, ¿es pareja esta señora? Así es, ella manifiesta que es su pareja. ¿Eso ya también llamado, o sea, qué hago a criterio de la fiscalía? Y todo lo antecedente de la adjudicación va a ser puesto a la disposición del Ministerio Público mañana a primera hora. Gracias, comisario. A las órdenes. Bueno, ese es el dato que nos llega aquí en el último momento, compañeros. Se complica, se complica su situación porque ya mintió de una y habrá mentido también en las circunstancias a lo que le llevó a realizar este hecho, Oliver, que grave. Así es. Vamos sumando nosotros mayores datos y en todo caso vamos a ir empleando, compañeros. Bueno, gracias, Oliver. Y es así, nosotros estamos para informar minuto a minuto las informaciones que van dándose. En medio del saludito nuevamente saltó este y tenemos que compartir. Donde ya se encuentra con nosotros el comisario principal, José Acosta, a los efectos de poder relatarnos este caso, bien lo adelantabas, terrible, en atención a los pormenores justamente, que tienen que ver con esta mujer que dentro de todo se valía de sus hijos menores para cometer hurtos en locales comerciales. En este caso se pudo lograr la detención de la misma, pero ya vamos a tener mayores detalles ya aquí con el comisario. Comisario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para su amable audiencia. Comisario, en este caso la mujer se encuentra aún aquí en la comisaría. ¿Qué datos se tienen al respecto? Si puede hacernos un relato del hecho. Así es. Actualmente la señora se encuentra en esta comisaría. Acabamos de terminar el procedimiento. A las 11.30 horas aproximadamente de esta mañana fuimos alertados por el dueño de un minimercado. Entonces inmediatamente el personal de servicio externo se constituyeron en el lugar y al llegar en el lugar el encargado le manifestó que la señora estaba hurtando mercadería. Pero esta vez se utilizó la modalidad diferente en el sentido de que la misma estaba utilizando a sus dos hijos menores para sustraer la mercadería. Cosa que fue descubierto por el dueño del local. ¿Cuántos años estamos hablando en relación a los hijos, comisario? Uno de 12 años y otro de 8 años. Y que una vez en esta se comunicó inmediatamente al Ministerio Público, al fiscal de turno y dispuso que, una vez relatado el hecho, el fiscal dispuso que se quede por tres horas demorada en esta comisaría y que los antecedentes se le eleve a su unidad. También va a abrir una causa penal por violación de cuidado con relación a la madre. En este caso se queda tres horas porque ella es madre de un menor lactante también. Ella manifiesta que tiene un hijo menor de seis meses en periodo de lactancia y que le dejó al vecino. Y por ese motivo el fiscal le va a dar la libertad, pero se le va a abrir la causa, se le va a elevar lo antecedente al fiscal de turno. Bueno, comisario, ¿cuál era el modus operandi? ¿Los menores ingresaban al local comercial, sacaban los productos sin pagar? ¿Ella los esperaba afuera o cómo hacían? Ella, prácticamente una parte de la mercadería, ella estaba pagando. En ese interín, cuando él le estaba pagando, en ese momento los menores estaban sacando la mercadería. Ella estaba, en ese sentido, le estaba entreteniendo al dueño local y los menores estaban sacando la mercadería. En este caso se dio la posterior detención de esta mujer, quien ya estaba incluso a bordo de una motocicleta, comisario. Así es, estaba a punto de salir del local cuando los intervinientes llegaban en el lugar. ¿Qué mencionó ella? Y ella alega que es la primera vez que está cometiendo este hecho, que su marido tuvo un accidente y que no tenía trabajo. Ahora, ¿denuncias de esta o contra esta mujer sobre hechos similares tienen ya aquí en la comisaría o por lo menos alguna referencia dada por otros propietarios de locales comerciales también? Y desde el periodo de mi administración en esta comisaría es la primera vez que estamos teniendo esta situación con respecto a la señora. ¿Los menores ya fueron entregados, en todo caso, a otros familiares? Así es, se le entregaron a los familiares y ella va a esperar el horario que dispuso el fiscal. Gracias, comisario. A las órdenes. Bueno, ahí teníamos los detalles acerca de este hecho. Nos decía justamente que la mujer sí, aquí, para cumplir ese periodo establecido justamente de tres horas y luego ya la misma tendría que retornar porque tiene un hijo menor, decía el comisario, de seis meses. Así que en razón de eso va a ser nuevamente puesta en libertad. ¿Cuántos años tiene la mujer, Oliver? Disculpame si es que no escuché bien. Aproximadamente esta mujer, ¿cuántos años? Vamos a trasladar porque pudimos ver nosotros las imágenes. Es una mujer joven relativamente de comisario. Así es, tiene 39 años de edad. 39. Es muy joven todavía, sí. ¿Verdad, justamente, que cometía este hecho en razón de que su marido se accidentó, estaba sin trabajo? ¿Eso fue lo que ella leó? Sí, ella manifiesta la causa que su pareja está sin trabajo, que tuvo un accidente de tránsito y que ella no tiene otra alternativa que cometer este hecho. Lamentable, ¿eh? Qué triste la situación. Los detalles. Más por las criaturas, ¿verdad? De seguro que acá ya intervienen todas las autoridades competentes, el Ministerio de la Niñez, no sé si tendrá también intervención, en este caso, si se hace la denuncia formal, ¿verdad? La Codem y entre otras autoridades encargadas de velar la seguridad de los pequeños, ¿verdad? Que están en esa situación de vulnerabilidad más por parte de sus progenitores. Exactamente. Y tenemos un video, me va a confirmar producción, compañeros, que se puede poner incluso con el sonido ambiente. Con el sonido ambiente sería también interesante para poder complementar este caso, que también nuestros televidentes puedan observar toda la interacción, la intervención de la Policía Nacional en ese momento. ¿Y mi hijo se va a ir con nosotros? Acompañala a tu mamá. ¿Pueden sacar la foto? No, yo le saqué y este ya controlamos, no sé si qué vamos a hacer con esta. Lo triste que a su hijo le hace robar. Por eso justamente nosotros siempre se robamos en esta, de hecho, para involucrar la criatura, sí. Bueno, me parece que con él era jata en moto. Yo iba a acompañar desde el costado. La mochila también no revisamos, ¿la mochila revisaste? No, la mochila no revisamos, amigo. Me parece que no, la mochila no revisamos. ¿La mochila no revisamos? No, 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 no. Vamos a cuidar. ¿Esto es que usted tiene? La mochila ya se robó también. ¿Esto es que tiene que ir? Sí, sí, amigo. ¿Esto es que tiene que ir? El pan, el pan, la carne y la carne. ¿Esto es que tiene que poner? Sí, yo voy a acompañarnos en ese. No, 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 no. ¿Vale? La mochila no revisamos, no es que no se fijan su boleta. No, no, no. ¿No? Es que no se fijan? No, ya no, ya está. No, no. Vamos a venir el este también. Vamos a venir el este. Ya vamos. Los hermanos Los hermanos Mira Los hermanos Mira Los hermanos Mira Los hermanos Los hermanos Ve como se roba la criatura Oliver, ese sujeto El hombre que está indicando Mira como le hace robar a la policía A la criatura, digo bien Él es la víctima, una de las víctimas ¿Qué era lo que robaron? ¿Qué es lo que se pudo ver así? Son mercaderías Hablamos de carne Tal vez arroz Azúcar, un poco de productos Que uno normalmente compra Para el hogar Son normalmente los productos Exactamente, los que se encontraban Y me decía justamente el comisario Que en este caso estamos frente a lo que podría ser Un nuevo modus operandi O algo que ya se está implementando inclusive En otros sitios comisarios, ¿es así? Así es, lo llamativo de este caso Es que se está utilizando Esta nueva Metodología de utilizar a los niños Lastimosamente porque Por el código del menor Ellos deben ser amparados por los Por los padres Y en este caso El fiscal le va a abrir la causa Por violación de cuidado Con relación a sus hijos menores Lo normal que nosotros Solemos tener en los locales comerciales Es el famoso bolsonero Pero en este caso Es la primera vez Que estamos teniendo en esta zona Definitivamente grave Comisario, porque nos decía Que esto podría incluso Replicarse a otras situaciones Son menores Los que principalmente Se ven afectados Y ahí queda la duda De saber con quién quedó La menor de seis meses Porque si estaba la madre Fuera con los hermanitos Es saber con quién estaba ella A cargo de quién estaba la bebé Así es Ahora ya Los patrulleros Ya están en camino Para corroborar esa situación Si efectivamente La señora Está diciendo la verdad De lo contrario Si llega a mentir Nosotros nuevamente Vamos a comunicar al fiscal Esa situación Muchísimas gracias Comisario Bueno, es lo que mencionaba También aquí El comisario Al respecto de esta situación La víctima sigue por aquí Sí, compañeros Ya nos pidió Poder hablar Fuera de cámaras Inclusive Las mercaderías También siguen Aquí en la comisaría Vamos a tratar De conversar También con él Sí También tener su versión Ver incluso Si se cuenta Con las imágenes Del circuito cerrado En todo caso Para ir compartiendo Y ampliando este caso Sí, Oliver, con total tranquilidad Puedes acercarte a él Y asegurarle De que no va a ser visto En pantalla Porque estamos compartiendo Justamente El video De la intervención policial En breve Las imágenes del circuito cerrado Que vos estás mencionando Así que podemos tratar De conversar con él ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se percató del hecho? Sí Lo estoy viendo yo En este momento Entonces, si ustedes me permitan Se quedan Mientras aquí Alejandro Me confirma Me confirma también producción Si disponemos de tiempo Entonces, yo me acerco hasta él Por favor Entonces, queda acá Alejandro Yo me voy acercando Entonces, así tenemos también La contraparte Para poder tener esa versión De lo que decía el comisario ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para C9N Nos habías mencionado La reserva de imágenes Justamente por eso Mantenemos la cámara ahí Si nos podías comentar ¿Qué fue lo que pasó? Si hay registros de imágenes De circuitos cerrados Si es la primera vez Que esta señora hace eso En tu local No es la primera vez Que hace Y ya nos estábamos percatando Ya con anterioridad Y... Estábamos haciendo un seguimiento Es muy triste Que tengan que utilizar Las criaturas Para este medio Como escudo Y la necesidad Porque la necesidad Yo creo que tenemos todos Y... Todos salimos a buscar El pan de cada día Diario Y luego... Ella estaba saliendo O sea, no pasó por caja Pasó por el costado De la caja ¿Cómo hacía para llevar Las mercaderías con sus hijos? Le utilizaba las criaturas Arrastrando las criaturas Ni siquiera podían Alzar las mercaderías Si eran criaturas De 4 o 5 años Eh... Ahí te paso luego Los videos Para que podamos publicar eso Porque es muy triste La verdad Eh... Es importante Tener que tomar medidas Al respecto Porque... No podemos criar criminales Nosotros hoy en día Eh... Ya... Es bastante la inseguridad Y criar criminales Es... Es triste la verdad Y... Le agarro yo ahí afuera Y me dice... Eso yo compré de otro lado Me dice... Espérame acá un ratito Le voy a llamar a la policía Le digo... Y sale corriendo Le agarro entonces Ahí del brazo Y otras personas me ayudan A llamarle a la policía Entonces viene la policía Y ven... Nos percatamos de que... Todos los productos eran de local Porque tenían los tickets de... Eran carnes y cosas así Que se pesaban, ¿entiendes? Me decía que no es la primera vez Que esta señora ingresa Entonces ustedes ya... Ya tenían... Eh... En cuanto a esta señora De los hechos Incluso de la misma manera Utilizando a sus hijos menores Sí, no es la primera vez En realidad esto es algo recurrente Acá en la zona comercial Pero... Eh... Nos indignó demasiado esta situación Porque... Estaban con criaturas nada más Eh... Ya... Vamos a empezar a tomar medidas al respecto Porque es... Realmente injusto Que uno se tenga que levantar A trabajar a diario Y la gente se rebusque con esto Porque la... Eh... La situación es complicada Ya les llegó a mencionar a ustedes La razón por la cual Recurría este tipo de hechos Que fue tal vez Lo mismo que le mencionó También a los oficiales Decía por la falta de trabajo De su marido Que estaba enfermo ¿Eso le llegó a mencionar también? Eh... Eso es una mentira Porque el señor vino acá Y le retiró a las criaturas Y yo creo que es una persona sana Eh... La señora aparentemente Estaba tomada Tenía un aliento de alcohol Y ella en todo momento Decía que tenía una criatura De seis meses Uno si tiene una criatura De seis meses Tiene que pensar mucho antes ¿Verdad? Y... Eh... Pensar en todos esos hechos Antes de hacerlos Porque yo creo que ahí Uno se rebusca para trabajar a diario Para poder salir adelante Entonces que el marido de la señora Es el que vino a retirarla a sus hijos Entonces ahí con eso Se descartaría lo que ella dice Que estaba enfermo Sí, es una mentira Vino las... Vino, llevó la moto En la que estaban llevando los productos Vino a llevarle a las criaturas Es triste verle a las criaturas Así, lastimosamente ¿Esta señora sería aquí en la ciudad? ¿Ustedes ya la ubican también? Sí, es de la zona nada más Muchas gracias A usted Bueno, ahí teníamos justamente la versión también Ara, Daniel Acerca del comerciante El propietario también de este local Que se vio afectado Y... Totalmente ese descargo que hacía En relación a este hecho Y lo lamentable realmente De utilizar a sus hijos menores Que es la denuncia que se hace Para perpetrar este tipo de hechos Yo me quedo con un punto Muy importante Que toca justamente El comerciante En este caso Tener en cuenta Que estamos criando delincuentes Decía Justamente en una... En una de sus frases Y que tarea tan importante De aquí en más Para las... Para las instituciones En este caso Responsables de investigar Sobre qué fue lo que pasó Estamos hablando de una mujer De una madre Que robó para alimentar a sus hijos Lo cual tampoco justifica De hecho un hecho punible O estamos hablando De un acto de cleptomanía O estamos hablando De delincuencia Desmedida Que opera de una manera distinta Varias... Varias incógnitas todavía Con... Con... Referente a lo sucedido Pero... Sin duda lo más triste De estas situaciones Que estemos hablando Sus bebés Claro... De... 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 ya queda posteriormente aguardar cómo se maneja esta situación y ver también qué pasa con los padres en el ámbito judicial Gracias Oliver Hasta luego Antes de despedirnos, cambiando un poquitito ya de tema, y quisiste quedar todavía ahí, Oliver, si nos seguís escuchando desearte feliz cumpleaños Ayer estuviste para bien